En siempre mi vez, su voz nos guiaba para salvarnos. Muchachos, no sé si estamos listos, sí, lo cantamos, que te deseamos dar aplausos para el rey. ¡Gracias! ¡Diga, bachín, diga, bachanel! ¡Bachanel! ¡Diga, bachanel! ¡Gracias, bachanel! ¡Bachanel! ¡Diga, bachanel! ¡Bachanel! 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 ¡Diga, bachanel! 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 No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para activar la campanita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!